Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Ciclo lectivo 2021 en las aulas. A pesar de las diferentes versiones sobre el regreso a las clases presenciales, representantes del Frente de Todos local anunciaron que están trabajando desde Nación y Provincia para comenzar en las aulas. Así lo expresó el consejero escolar Alejo Sarna. Creo y veo con mucho optimismo la responsabilidad y el compromiso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con tener todo relativamente preparado para una hipotética vuelta a clases. Que eso se va a dar también en función de las decisiones que tomen los distintos funcionarios del Ministerio de Educación de Nación y la Dirección General de Cultura y Educación de Provincia en función de la realidad epidemiológica. Se busca a un vecino de Garín. Un vecino de la ciudad de Garín es buscado en el Delta Campanense, donde llegó para pasar unos días junto a su ex cuñado. Se trata de Miguel Aníbal Mancilla, de 39 años, de contextura física delgada, de 1 metro 65 de altura aproximadamente, tez morena, cabellos negros corto y una cicatriz en la mejilla izquierda. Cuarta y última jornada de Campana Testea. Hoy se hisoparon alrededor de 70 vecinos que obtuvieron los resultados en pocos minutos. Desde el municipio afirmaron que se detectó una alta cantidad de positivos y por eso remarcaron la importancia de continuar con los cuidados, distanciamiento social, tapabocas e higiene. A nosotros nos sirve saber si un 10%, un 20% de las personas que vienen nos da en un test rápido que tiene baja sensibilidad, nos da positivo, significa que hay mucha circulación viral y a nivel, digamos, colectivo, a nivel epidemiológico es un dato que nos preocupa como sistema de salud. Dálmine de vacaciones. El departamento de prensa del club informó que el plantel profesional de fútbol fue licenciado por 15 días, pensando en retomar luego los entrenamientos de cara al próximo campeonato. La competencia comenzaría la última semana de febrero o la primera de marzo. Cine al aire libre. La Biblioteca Popular Jean Joré, ubicada en San Martín 325, organiza para este fin de semana un ciclo de películas que se proyectarán al aire libre, cumpliendo todos los protocolos vigentes por la pandemia. La entrada es libre y gratuita y se suspende por mal tiempo. La película es la profesora de piano, o Lara, como depende de cómo ha sido traducida en algunos países, es una película de origen alemán. La entrada es libre y gratuita, o sea, puede venir cualquiera, los asientos están numerados, o sea, que ahí está el espacio con el distanciamiento social, cumplimos con todos los protocolos por la pandemia. 67 casos más de coronavirus. En el informe diario de la Secretaría de Salud, se reportaron 67 nuevos contagios, y hasta el momento hay 575 casos activos en nuestra ciudad. Desde el inicio de la pandemia, ya se contagiaron 4.995 personas, de las cuales 121 fallecieron y se recuperaron 4.299. Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar Visítanos en econer.com.ar Visítanos en econer.com.ar Visítanos en econer.com.ar